Bueno, sin lugar a dudas, la palabra es retos. Nosotros empezamos con Clara María Ochoa, siendo una productora independiente de cine y hoy en día somos una empresa bastante grande, diría, para las pretensiones que nosotros teníamos. Y ha sido un recorrido de pasar de hacer varias películas a incursionar en el mundo de las series de televisión en canales como RCN y Caracol. En un inicio a RCN Televisión que nos abrió la puerta para que contáramos historias, hicimos Regreso a la Huaca con ellos, que fue el spin-off en televisión de nuestra exitosa película Soñar no cuesta nada, y más adelante hicimos Correo de Inocentes. Y desde hace ya algún tiempo, esta alianza maravillosa que tenemos con Caracol Televisión, donde nos ha permitido contar muy buenas historias, contar con un personal técnico y artístico de gran calidad y empezar a llevar al público unas ciertas series que tocan no solamente esto que estamos hablando de que sean de gran calidad, sino que también nos han dejado contar historias de largo alcance que no se pueden contar en el cine. Yo creo que una de las ventajas que tiene CMO Producciones es que nosotros somos una productora boutique de creación de historias, de contenidos, y que de alguna manera caminamos mucho más livianos que cualquier otra productora, porque no nos amarramos a los equipos. Para nosotros lo valioso es el talento y es la calidad de las personas con las que trabajamos, de las historias que cuentan, y no cámaras, luces, que nos puede dejar un poco parados en el camino en la misma técnica de siempre. Entonces, cada una de las series y de las películas que hemos hecho, siempre estamos buscando como que está a la vanguardia que nos pueda facilitar hacer unas historias que no solamente desde su contenido hablen, sino también desde su manejo técnico. Yo creo que nosotros con Clara María nos hemos dedicado a cumplir sueños en movimiento, a crear, ha sido de creación, ha sido de crecimiento, y ha sido de gestar juntas una vida, una empresa, y sobre todo una escuela, porque CMO no solamente es una empresa, sino aquí ha crecido muchísima gente y sigue creciendo. Y es para nosotros muy grato saber que CMO ha sido importante para la carrera y para la vida de muchas personas, y eso es lo que queremos seguir haciendo, contando historias, generando empleo, pero sobre todo que todos cada vez más crezcamos como seres humanos.